Hola, soy Rosana Calvo, aquí hablo desde mi centro, el lugar donde trabajo, en la calle Marqués de Vallejo, número 10, en Logroño, en un primero. Me dedico desde hace 25 años, hemos cumplido el 25 aniversario en este año 2020, a la peluquería, al mundo de la peluquería por trayectoria familiar y a la estética oncológica. Mi especialidad en estética oncológica y en tratamientos capilares viene un poco también de la historia familiar y lo que fundamentalmente realizamos en nuestra casa es la mejora y el mejor estado de imagen y anímico de las pacientes oncológicas en La Rioja. Es un trabajo bonito, entregado y que a mí personalmente me apasiona. Lo que hacemos cuando llega a nuestra casa una persona con la información del hospital de que está padeciendo esta enfermedad, el cáncer, es primero mantener una conversación, tranquilizar, calmar los ánimos e informarnos bien de cuál va a ser el protocolo a seguir por los médicos. Nos gusta atenderlas con mucho cariño, tratarlas con muchísima confianza y antes de poner en marcha una peluca o un sistema capilar, nos gusta saber y necesito conocer de primera mano cuál va a ser el protocolo a seguir y si esa persona realmente va a perder el cabello. A lo que realmente le damos importancia es la atención personal, a la información, a informar mucho porque considero que los oncólogos y los médicos están para curarnos y no hay tiempo suficiente para atender al paciente en temas estéticos. La atención en nuestro centro es íntima, están completamente aisladas en cabinas y la paciente oncológica entendemos que a día de hoy y en los tiempos que estamos viviendo necesita más exclusividad. Entonces estamos tratando de agendarla fuera del entorno de la peluquería. Entonces tratamos por todos los medios de que estén atendidas solas y directamente por mí o por mis compañeras, pero que estén atendidas con exclusividad. Para mí la imagen de una paciente oncológica y de una clienta convencional de peluquería no es algo superficial, es algo que mejora anímicamente, que mejora el estado y el bienestar de esa persona y que ayuda a su día a día, que le acompaña en su día a día. Nosotros ponemos en marcha su peluca, si es necesario hacer una peluca, buscar turbantes, buscar soluciones, buscar el producto que más se adapte a sus necesidades y al tiempo que va a necesitar ese producto, cuidándolas y partiendo de la base siempre que estamos con personas vulnerables y necesitadas de cariño y de mucha atención.